Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Como ya sabéis, esta es la Escuela para Familias Tendos Saludables de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la sesión de hoy, como bien veis en la pantalla, se llama Primeros Pasos en el Uso de la Tecnología. Llevamos todo el curso escolar hablando de adolescentes y preadolescentes, qué uso hacían de los móviles, de las pantallas en general, de los videojuegos, de las redes sociales. Incluso en algún momento nos hemos dedicado al propio uso que hacemos los adultos de la tecnología y ya tocaba hablar de pequeños y pequeñas. Así que las dos siguientes sesiones, es verdad que están configuradas un poco una continuación de otra, porque era difícil meter todo el contenido en una única sesión. Entonces, hoy vamos a llegar hasta un punto y la siguiente sesión será de configurar todas estas aplicaciones que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, me habéis confirmado que estabais viendo la presentación, así que si queréis, pues vamos a ello. Vale, mira, quería empezar con las recomendaciones oficiales, ¿no? Cuando hablamos de menores y pantallas, hay muchos estudios. A veces, cuando los estudios parten, por ejemplo, de las empresas de videojuegos, pues tienden a focalizar más en los beneficios. Cuando parten de recursos de salud, pues enfocan más en los daños que puede ocasionar la tecnología para pequeños. Pero lo que sí que está estudiado es que el tiempo de pantallas influye en el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, si hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud, recomendarían que por debajo de dos años, nada de exposición a pantallas. Sabemos que eso es difícil, que en algún momento les dejamos el móvil, la tablet y que es complicado. Pero bueno, esto es una recomendación. No quiero decir que porque en algún momento vuestros hijos e hijas utilicen las pantallas, vaya a ser perjudicial y no vaya a haber vuelta atrás y el daño vaya a ser irreversible. Simplemente es una recomendación. Bueno, la Asociación Americana de Pediatría ha reducido un poquito en la última actualización y dice de 0 a 18 meses. Bueno, al final son recomendaciones y a eso hay que ponerle el sentido común, ¿vale? Y lo que sabemos, cómo conocemos nosotros a nuestras hijas y a nuestros hijos y cómo puede influir esa exposición de pantallas. Que tengo un niño o una niña más mayorcito, de 2 a 5, de 2 a 6, bueno, pues recomiendan entre media hora y una hora al día, siempre supervisado, ¿vale? Esto es, no conecto al nene a YouTube Kids y le dejo ahí durante una hora aprendiendo, no sé, los días de la semana en inglés porque me parece que es muy educativo. Tienen que estar acompañados. ¿Quiere decir que tengo que estar durante la hora encima del niño o de la niña viendo lo que hace? Tampoco se trata de eso, pero saber qué contenido está consumiendo en ese momento, sí, ¿vale? ¿De 7 a 12 años? Bueno, las recomendaciones dicen que de 1 a 2 horas. Si le decimos a un adolescente ya de 12 años que solamente puede utilizar el móvil 1 hora, seguramente se revele, monte en cólera, no le dé tiempo a hacer nada de lo que quiere hacer al usar la pantalla. Bueno, como ya os he dicho, es una recomendación. ¿Un niño de 7 horas debería utilizar más de 2 horas las pantallas al día? Bueno, pues tenéis que pensarlo vosotros. Al final las normas de vuestra clase y de uso de pantallas son individuales de cada familia, pero está claro que las recomendaciones dicen que no deberían, ¿vale? Características que hacen atractiva la tecnología. ¿Por qué les gustan tanto? ¿Por qué les gusta la tecnología a nuestros niños y a nuestras niñas? Al final, bueno, poníamos aquí, no es una fuente de estimulación. Realmente no es una fuente de estimulación, es una fuente de sobreestimulación. Cuando alguien es pequeño, hablamos de bebés, ¿no? Niños menores de 2 años, de 3, y le ponemos una pantalla adelante, la cantidad de información en un periodo de tiempo muy corto que reciben, es imposible que sus cerebros estén preparados para procesarla. Entonces, podemos ver a niños, ¿no? Incluso más mayores, que están con la tablet o con el móvil completamente ensimismados, y por mucho que les estamos llamando, los niños ni reaccionan, ¿no? No se dan cuenta de que estamos llamándoles. ¿Por qué? Porque tienen la atención completamente secuestrada. Al final, es muy difícil procesar toda esa estimulación, con lo cual el cerebro necesita poner todo el foco de atención en esos estímulos. ¿Qué hace eso? Que me olvide el resto de cosas. Que me olvide de mamá, de papá, del entorno y de todo lo que hay alrededor. El diseño es intuitivo. Ya habéis visto las aplicaciones para niños y niñas más pequeños, ¿no? Incluso para mayores, TikTok, YouTube, Roblox. Es muy fácil meterte en la aplicación y saber llegar, ¿no? Con un dedito vas pasando, vas dando a los botones que te van marcando y obtienes una recompensa. ¿Son predecibles? Sí, es muy complicado utilizarlas. Os hablamos aquí del sistema de recompensa cerebral. Me gusta la tecnología por la estructura que tiene. Es una fuente de estimulación porque tiene un diseño muy intuitivo y conciativo. Un sistema que sí esencial. ¿Qué es el celular que cobremos? A ver si cerramos. ¿Y cerrar el micro? Vale. Lidia. Gracias. Perdón, perdón. No te preocupes. Sistema de recompensa cerebral. Conjunto de neuronas y neurotransmisores que funcionan sobre la sensación de placer. Cuando yo enciendo una pantalla, ¿vale? Los niños empiezan a manipular, empiezan a interaccionar con la pantalla y obtienen una serie de recompensas. La recompensa funciona de formas muy diversas. Si estoy jugando un videojuego y paso una pantalla o tengo un reconocimiento porque voy matando, por ejemplo, al bichito que tengo que matar. Eso es una recompensa para el niño y para la niña. Eso activa este sistema de recompensa cerebral. Lo que hace es que me gusta lo que estoy haciendo, me hace sentir bien. Genero un neurotransmisor que se llama dopamina que hace que yo quiera repetir la conducta. Este sistema es el mismo sistema que hay con cualquier adicción a sustancias, ¿vale? Cuando hablamos de adicción a tecnología, el sistema de recompensa funciona de manera similar, no exactamente igual, pero de manera similar al consumo de sustancias activo. Ese sistema de recompensa obtengo una sensación de placer que me gusta y el niño quiere repetirlo. Es así de sencillo. ¿Qué pasa cuando me están quitando la tablet? Yo llevo un rato, mamá, papá o el adulto responsable decide ya es tiempo de quitar la tablet. Le estáis quitando algo que al niño le encanta, al niño o a la niña. Y es, ¿por qué me lo estás quitando si esto me gusta? ¿De ahí qué hago? Pues hago un berrinche, hago una rabieta. Me cuesta adaptarme a la pérdida, ¿vale? Porque el sistema de recompensa cerebral está funcionando. ¿Qué obtienen también? ¿Por qué les gusta? Pues tienen sensación de control. Esa causa-efecto. Si yo doy a este botoncito, ocurre una acción y yo soy el que está dando al botón, con lo cual tengo una sensación de control, de poder. Soy yo el que puede hacer que las cosas funcionen de esta manera. En el caso de los videojuegos, ¿por qué les gustan? Bueno, esto sabéis que hemos hecho una sesión entera de videojuegos porque toda la estructura que rodea al videojuego tiene que ver con esa activación del sistema de recompensa. Obtienen recompensas de manera inmediata y obtienen recompensas de forma variable, de forma aleatoria. De tal manera que, si yo obtengo una recompensa de manera inmediata, genero dopamina. Pero si además estoy esperando, imagina, entiendo que sabéis cómo funciona FIFA, ¿vale? Los sobres sorpresa. Yo quiero abrir un sobre de FIFA. Ese momento que pasa entre que yo tengo el sobre y sale el resultado, sale el jugador que yo voy a ganar, esa incertidumbre, esa espera, genera mucha dopamina y es una recompensa diferente, aleatoria. No sé qué jugador me va a tocar. ¿Que me toca uno que no me gusta? Bueno, pues me entrarán ganas de seguir abriendo. ¿Que me toca uno que me gusta? Pues también me entrarán ganas de seguir abriendo porque al final quiero hacerme el mejor equipo. Eso es un sistema de recompensa aleatoria, ¿vale? Los videojuegos, ¿qué permiten? Permiten recompensas sociales, en forma de ranking, de ser el mejor, de que me reconozcan los compañeros durante el juego, ¿vale? Permiten la conectividad social, el juego con otras personas en línea, ¿vale? Ya veremos que a los menores, a los niños y niñas, es mejor que no jueguen en línea, es mejor que pueden solamente o con amiguitos muy contados o con vosotros. ¿Qué tiene YouTube y las plataformas de televisión que hacen atractiva la tecnología para los niños? Yo les pongo un vídeo, imaginaos unos dibujos animados, automáticamente acaba ese vídeo, empieza a reproducirse el siguiente. No hay tiempo para parar, es como a ver qué me va a salir ahora y eso termina enganchando mucho la atención. Netflix, Disney, todas estas plataformas de televisión que nos hacen comer capítulos, consumir capítulos de manera masiva, de manera compulsiva, cuesta mucho parar ahí, porque me quedo con las ganas de quiero un poquito más. En el caso de las redes sociales, bueno, las redes sociales es una estructura completamente adictiva, todo el funcionamiento tiene que ver con secuestrar la atención y mantenernos dentro de la red, porque esa es la forma también en la que las empresas, bueno, pues generan sus ingresos económicos. El scroll infinito de TikTok, esto de pasar el dedo que va saliendo vídeo, 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 es difícil parar. El refrescar de Instagram, cuando yo llego al final del contenido, refresco la página para que vuelva a salir contenido. Esto también es una recompensa. Nosotros decimos que funciona mucho como una máquina a tragar perras, ¿no? Yo tiro de la máquina o doy al botón y espero a ver si me toca el premio. Con las redes sociales funciona exactamente igual. Yo paso el dedo y espero a ver cuál es el siguiente vídeo, que además va a ser un vídeo que me gusta, porque al final la red social funciona con un algoritmo, de manera que personaliza mi actividad. Según yo le voy dando likes a las cosas que me gustan o los vídeos que voy visualizando. Todo eso me lo da la tecnología, con lo cual, ay, perdóname, con lo cual en un niño o en una niña que todavía no tiene los sistemas de regulación maduros, pues van a estar muchísimo más enganchados. Cuando hablamos de cómo se aprende, cómo se desarrolla, cómo es el desarrollo de un niño cuando es pequeño, bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? Sobre todo en bebés, al final por observación, os hemos puesto ahí algunas fotos que me parecen más gráficas, por observación, explorando el entorno, por interacción y por imitación. Si yo tengo que observar y explorar el entorno, tengo aquí a este nene que está ahí tocando la arena, sintiendo el agua, sintiendo la temperatura, el tacto. Si lo comparo con el nene que está realmente aquí con la tablet, no hay estimulación de los sentidos, solamente hay la estimulación del sentido visual cuando está con la tablet. Cuando estoy explorando el entorno, estoy explorando, estoy recibiendo información a través de todos los sentidos. ¿Dónde voy a aprender de manera activa? Explorando el entorno. Desde luego con la tablet sí puedes aprender, pero no va a ser un aprendizaje activo que en muchos casos puedas generalizar al entorno natural. Imaginad que queréis, como decía antes, que los niños y las niñas a través de una aplicación aprendan los días de la semana en inglés. Tú le das la tablet y dices, qué bien, mi niña con cuatro años sabe decir todos los días de la semana en inglés. ¿Cómo asociamos eso de manera funcional con el conocimiento? El niño sabe que el lunes se dice de esa determinada manera, sabe que esa palabra corresponde con un lunes y lo más importante, ¿relacionar alguna rutina con ese lunes? No sé, pues es que el lunes se dice en inglés mande y además el lunes yo sé que voy al cole y tengo yugo. Eso solamente se consigue cuando están utilizando las pantallas de manera acompañados. Si no, al final será un aprendizaje muchas veces vacío. Hablamos de la exploración, hablamos de la interacción y la imitación. ¿Qué imitan los nenes cuando son pequeños? Pues a las figuras de apego, a papá, a mamá, a los profesores, a los adultos que están con ellos, todo lo que es un juego simbólico. Si al final estamos privando de esas posibilidades de desarrollo porque pasan mucho tiempo con las pantallas, eso al final irá en detrimento de ese desarrollo. Llegará un momento que no tengan las capacidades que tienen que tener en función de la etapa madurativa. Les estamos restando posibilidades al desarrollo natural. ¿Eso quiere decir que no tienen que utilizar las pantallas nunca? No. Eso quiere decir que tiene que haber un equilibrio y que a determinadas edades el foco hay que ponerlo más en la actividad física y en la actividad offline, fuera de línea, que en las pantallas. Si yo estoy intentando desarrollar el lenguaje con mi niño y que aprenda muchas palabras, pues a lo mejor está muy bien poner una aplicación que repita palabras un poco en plan papagayo, pero no hay feedback si el niño te está hablando de un animal y tú estás trabajando con él y estás dándole posibilidades de muchos animales, el niño ya está obteniendo la interacción contigo. Al final la pantalla le va a dar el animal, sí, lo señalará, le saldrá una recompensa, unos globos o un ok, al niño le gusta, pero más allá de eso lo que dicen los estudios es que no está tan claro que luego pueda generalizar esos conocimientos a entornos naturales. Siempre nos gusta hablar, los que ya nos conocéis y habéis estado en alguna sesión con nosotros, nos gusta hablar mucho de cómo es este desarrollo en los niños y en las niñas en función de dos personajes. Cuando nacemos, todo el mundo tiene, hablamos de personajes porque es como más fácil de entender, tiene un personaje que es la liebre y tiene otro personaje que es la tortuga. Todo el mundo tiene estos dos personajes, la liebre tiene que ver con la regulación emocional, con el sistema límbico, con cómo vivimos las emociones y cómo aprendemos a manejarlas. La liebre es todo impulsividad, quiere todo ya, no puede demorar la recompensa, es el aquí y el ahora, es esa sensación de placer, que lo quiero, lo siento, me gusta y quiero repetirlo. Y la tortuga es la parte de la función ejecutiva. La función ejecutiva está en la parte del óvulo prefrontal y tiene que ver con la capacidad de reflexión, con la capacidad de anticipar las consecuencias de mis actos, con saber un poco lo que está bien y lo que está mal, con no ser impulsivo, con pararme a pensar en las consecuencias de lo que estoy haciendo. ¿Qué nos pasa cuando somos niños y niñas? Cuando alguien nace es todo liebre, es todo liebre porque lo necesita para la supervivencia. Un bebé tiene hambre y llora para que la mamá o el papá o la figura de apego lo escuchen y puedan satisfacer sus necesidades. Así que de cero a tres liebre absolutamente. ¿Me das una pantalla? Yo no voy a saber parar. Si me das una pantalla y me gusta lo que estoy viendo, la liebre se activa y no quiere devolverla, no quiere soltarla. ¿Vale? Y se va a olvidar de todo lo demás. A medida que uno va creciendo, lo que tenemos que hacer los papás, las mamás, los adultos responsables es despertar ese lóbulo prefrontal, esa tortuga, de tal manera que la liebre de la pantalla, de la tablet o ve el móvil y lo quiere y llevas un rato, le dejas un rato, has estado media hora, a una hora jugando algo y llega un momento que dice mamá, papá o el adulto es el momento de cortar la pantalla. Si solamente está la liebre, el niño cogerá una rabieta porque no puede regular, es lo que se ha dicho, le gusta y no quiere soltarlo. Si en ese momento nosotros empezamos a despertar un poco esa tortuga, ¿vale? Entre los tres y los seis años, es el momento de decirle, mira cariño, ya has estado media hora con la tablet, ahora lo que podemos hacer, no sé, es jugar a los puzles o salir a la calle a montar en bici o es que es la hora de cenar y tienes que acostarte después. A partir de los seis años, ¿vale? Tendría que empezar a ver un equilibrio entre la liebre y la tortuga. No puede ganar siempre la liebre, ¿vale? ¿Cuál es nuestra función como adultos en esta educación digital? Entre los cero y los tres años, entre los cero y los dos que solamente existe liebre, nosotros tendremos la función de decir pantallas, no, o pantallas estrictamente durante este tiempo con estos contenidos, ¿vale? De esta manera y bajo mis condiciones. Tres, seis años, la liebre empieza, ha nacido antes que la tortuga, empieza a ser más lista, entonces nosotros tenemos que empezar a despertar a la tortuga. Como todavía no la tienen, vosotros tenéis que jugar ese papel de tortuga, vosotros sois ese control parental, esa supervisión, ese cariño, hay que dejar la pantalla porque ya llevas mucho tiempo y hay que hacer otras cosas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que a partir de los seis, siete, ocho años, depende de la maduración de cada niño o de cada niña, haya un equilibrio entre la liebre y la tortuga. Es verdad que hasta bien entrada la adolescencia, casi hasta los 18, 20 años, casi siempre va a ir ganando la liebre porque está más fuerte, pero tenemos que ir despertando la tortuga si no tendremos niños y niñas impulsivos que no van a ser capaces de manejar la tecnología. No sé si más o menos hemos entendido en qué punto estamos con la liebre y la tortuga. Niño pequeño, todo liebre, yo pongo el límite. Entre tres y seis años sigo poniendo el límite pero empiezo a ayudarle a que despierte su tortuga. Por ejemplo, vamos a utilizar la tablet, venga, te dejo media hora. ¿Te parece, cariño, que pongamos una alarma? Esa es la tortuga, que pongamos una alarma para que cuando suene tú puedas dejar la tablet y hacer otra cosa. Autocontrol, suena la alarma y el niño si tiene una actividad después programada también por vosotros le costará mucho menos soltar la tablet o soltar el móvil, porque luego va a tener otra cosa que también le gusta y entiende que las normas van funcionando así. No sé si me queréis decir algo. Dejadme un segundo que voy a abrir el chat que lo tengo cerrado. ¿Qué hacemos cuando decidimos colocar un dispositivo en la mano de nuestros hijos y nuestras hijas? A ver, no pasa nada si ya se lo hemos dado. Si tenemos un niño muy pequeño o una niña muy pequeña pues es el momento de poner esto en práctica, pero si ya le hemos dado un dispositivo y ya se lo hemos dejado tampoco pasa nada porque al final nunca es tarde. Podemos empezar a introducir estas herramientas de las que vamos a hablar hoy. Siempre nos gusta partir un poco de la reflexión. Al final, cuando yo le doy un dispositivo a un niño o una niña más pequeño, vamos a pensar como que menos de 11, menos de 11, 12. Lo primero que tengo que plantearme es por qué le quiero dar el dispositivo o por qué quiero que el niño tenga acceso a él. No sé, las recomendaciones de la ONS me dicen que no le doy una pantalla antes de los dos años, pero es que yo lo llevo en el carrito y le dejo el teléfono. ¿Qué hemos pensado? ¿Qué pensamos en ese momento? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de darle ese dispositivo? Cuando el estudiante con un dispositivo también debería plantearme si es el dispositivo adecuado. ¿Le dejo el móvil? ¿El mío? ¿El de otra persona? ¿Es mejor darle una tablet? ¿O es mejor una tablet de estas infantiles para que empiece a tener los primeros contactos? ¿Yo le dejo el ordenador o le dejo acceder a YouTube en la Smart TV? No lo sé. ¿Cuál es el dispositivo más adecuado que penséis vosotros que deben tener los niños? ¿Es recomendable que acceda a más de un dispositivo? ¿Tiene siete años? No sé. ¿Móvil? ¿Table? ¿Ordenador? No lo sé. ¿Me podéis ir contestando en el problema? Yo me callo en cuanto habláis. Importante. ¿Estoy familiarizado con el dispositivo que voy a permitir? Yo le estoy dando un dispositivo, le estoy dando un móvil. Yo sé cómo funcionan todas las configuraciones del móvil. Cuando le doy el móvil a mi hijo, sé si yo tengo la cámara activa, el micro abierto en todas las aplicaciones o incluso la geolocalización activa. No lo sé. ¿Conozco esas funcionalidades? ¿Conozco qué aplicaciones serían adecuadas para un niño de 5, 6, 7 años? Porque al final hablamos mucho de YouTube Kids que es lo que a nosotros también nos lleva mucho. Yo no utilizo YouTube, yo tengo YouTube Kids porque como dice Kids parece que de alguna forma están más protegidos. Que es verdad. Tienes capacidad para delimitar mucho más el contenido y ciertas aplicaciones pero al final no deja de ser tecnología. ¿Qué requisitos deben tener esas aplicaciones para que un niño las utilice? Y sobre todo tenemos en casa unas normas básicas de uso de la tecnología. ¿Pueden los niños quedarse por la noche usando la tecnología? ¿Hay una hora fin? ¿Hay momentos o espacios del día donde no queréis que ellos y ellas utilicen la tecnología? ¿Cumplís vosotros también con esas normas que ponéis en casa? Bueno, la reflexión siempre nos sirve un poco como para ponernos en situación ¿no? Cada uno piensa en su situación personal y a partir de ahí pues como que vamos avanzando. No sé si queréis comentar alguna cosa. Tengo el chat por aquí abierto. Vale. Si no me decís nada entiendo que sigo. Vale. ¿Cómo sé si estoy utilizando bien la tecnología o no? ¿Cómo sé si el dispositivo que le he dado o las aplicaciones a las que tiene acceso el tiempo que utiliza la tecnología es el adecuado para mi hijo o para mi hija? Al final lo voy a resumir un poco de manera sencilla pero la clave es lo que veis en la pantalla donde está esta familia comiendo ¿no? Que la tecnología no se convierta en un elemento disruptivo para la vida ni de la persota ni del niño ni de la niña ni de la familia. Esto quiere decir que no puede generar interferencia en momentos familiares. Ejemplo estáis celebrando un cumpleaños o estáis celebrando algo a nivel familiar y vuestro hijo o vuestra hija está todo el rato con la tablet no está participando en la celebración además se pone bruto o bruta así que si le decís que lo deje eso es interferencia en momentos familiares la dinámica familiar. Imaginad que estáis que habéis quedado que vais a ver noche de peli que eso lo decimos nosotros mucho que toda la familia vende una peli pero al final el niño o la niña quiere la tablet o incluso vosotros estáis con el móvil y no estáis haciendo caso a ese momento familiar que habíais programado eso es interferencia también es interferencia cuando la tecnología aparece alterando las rutinas y con rutinas me voy a las básicas lo más importante es el sueño a qué hora es vuestra hora fin de tecnología a qué hora vuestros hijos y vuestras hijas se tienen que desconectar o a qué hora se pueden conectar por la mañana ¿no? vamos a poner un ejemplo no es que mi hijo antes dormía mucho mi hija antes dormía mucho se levantaba casi a las 10 en fin de semana pero ahora resulta que madruga mucho el fin de semana porque sabe que puede coger la tablet o sabe que puede jugar a la play con lo cual en cuanto se despierta se levanta o por la noche bueno es que le dejo un ratito por la noche a lo mejor hay que valorar si está cogiendo la tecnología muy cerca de la hora de sueño de dormirse ¿vale? eso genera interferencia genera interferencia también en la alimentación por un lado porque la alimentación suele ser un momento familiar donde comentar las cosas que han pasado durante el día en muchas de las familias y por otro lado sobre todo en niños que comen niños y niñas que comen mal es como bueno es que yo le pongo los dibujos porque así está entretenido y consigo que coma realmente ahí estamos utilizando un método de distracción no estamos educando en una alimentación saludable porque el ño y la niña está comiendo pero tampoco es muy consciente de esas sensaciones de saciedad de que ya no quiero más porque está hemos dicho que la tecnología te secuestra la atención con lo cual no está pendiente de mamá no quiero más porque realmente ya no tengo más entonces muchas veces es que conseguimos que coman pero no las cantidades que a lo mejor su cuerpo necesita ¿vale? o que puede tolerar donde no puede haber interferencia también en el desarrollo en función de la edad del niño va a tener unos sitios de desarrollo a nivel físico a nivel motor a nivel cognitivo a nivel emocional a nivel social la tecnología no puede interferir y sobre todo no puede restar oportunidades a la maduración si un niño tiene que desarrollar el lenguaje a determinada edad no puedo estar todo el tiempo con la tablet de tal forma que al niño le reste oportunidades de interacción para desarrollar ese lenguaje le dejo tanto rato con la tablet que el niño está toda la tarde pero al final no hemos hablado ni un ratito y eso al final se nota en el desarrollo ¿vale? interferencia y al lado tenéis una foto ahí del nene ¿no? ahí en una en una maquita y hablamos del chupete tecnológico muchas de las veces estamos utilizando los dispositivos la tecnología para calmar a nuestros hijos tiene una rabieta o está muy pesado o no para porque está muy nervioso o muy nerviosa esa tarde y al final le doy la tecnología como para aplacar ¿no? para tranquilizar el problema es que cuando alguien tiene un momento malo que no sabe regular emocionalmente de manera adecuada si yo le doy una una un dispositivo tecnológico lo que estoy haciendo no es que aprenda a afrontar le estoy dando una estrategia de distracción es no pongas el foco en el malestar pon el foco en la evitación me olvido del malestar a través de la pantalla pero al final no le estamos enseñando a regular esa emoción no estamos conectando emocionalmente con ellos no sabemos realmente lo que les pasa porque no le estamos dando ni la posibilidad de verbalizarlo aunque están chiquititos con sus tres o cuatro palabras ni la posibilidad de resolverlo es toma la tablet toma el móvil me olvido un poco porque yo en este momento estoy haciendo otras cosas y no puedo prestarte atención pero eso no es bueno para los niños al final juegan detrimento de su desarrollo de la regulación emocional y esto de chupete tecnológico cada vez se ve más ¿vale? hablo de chupete tecnológico o hablo de canguro o canguro tecnológico necesito un tiempo para mí y al final dejo la tablet de manera que los niños sabemos que están entretenidos no se van a mover y yo puedo tener ese espacio ¿esto quiere decir que nunca tenemos que dar la tablet cuando necesitamos un momento? no es que eso no sería real hay momentos la pandemia nos lo demostró también que tiramos mucho de tecnología porque necesitamos teletrabajar o un momento para hacer la cena o un momento para hacer cualquier otra cosa o incluso para respirar ¿no? papás y mamás en algún momento que hemos tenido un mal día se puede hacer y de hecho lo hacemos pero hay que ser conscientes de cuándo lo hacemos con qué motivo cuánto tiempo y sobre todo reducir las veces que lo hago que no sea una rutina esa forma de afrontar vale ¿tengo tecnología? ¿a qué problemas me puedo enfrentar? la idea de este taller no es que os vayáis con la percepción de madre mía cuántos riesgos tiene la tecnología no la idea de este taller es lo que siempre repetimos la tecnología es una herramienta súper útil necesaria no podemos vivir hoy en día sin tecnología pero como tal herramienta tiene que cumplir un objetivo o sea puede ser un objetivo de ocio puede ser un objetivo de aprendizaje a nivel escolar puede ser un objetivo de buscar información porque me quiero ir de vacaciones y además aprovecho y me entero de lo que hay en el sitio al que quiero ir el objetivo tiene que estar claro pero utilizar tecnología sin objetivos cuando empieza a generar interferencia estos son los riesgos a los que están expuestos nuestros hijos y nuestras hijas por un lado uso problemático tiene que ver con los usos intensivos ¿vale? utilizan mucho la tablet mucho el móvil mucho el ordenador o la play y empieza a generar esa interferencia en las áreas que os he comentado ¿vale? dónde lo uso cuánto lo uso con quién lo uso y a qué acedo a qué contenidos acedo ¿vale? porque ahora mismo hay poco filtro en internet con lo cual los niños y las niñas pueden acceder absolutamente a contenidos que no son nada apropiados para su edad ni para su desarrollo ¿conductas de riesgo? pues todo lo que tiene que ver con entrar en contacto pues con personas que a lo mejor tienen intereses que no son muy claros con respecto a nuestros hijos ¿vale? con compartir información personal que uno no debe con ponerme a jugar con a lo mejor personas que pienso que son niños como yo de mi edad y resulta que luego son adultos esto ocurre a veces en Roblox por ejemplo pues una plataforma que utilizan mucho los pequeños abuso y acoso en la red bueno esto no hace falta decir mucho ¿no? sí que hay situaciones esto tiene que ver más con edades un poquito más más adolescentes siempre adolescentes bueno que las situaciones se van de la mano y las personas empiezan a tener actitudes hacia nuestros hijos y nuestras hijas que rozan realmente ese acoso ¿no? les persiguen les insultan comparten información de ellos que puede que no sean verdad o información íntima que en algún momento ellos han compartido con esos acosadores al final con el único objetivo de hacer daño ¿no? humillar hacer daño y ejercer violencia sobre la persona todo lo que tiene que ver con los contenidos inapropiados que ya os he comentado ¿qué filtros utilizáis cuando vuestros hijos utilizan la tecnología? ¿pueden acceder no sé a contenidos de porno que ahora empezamos a hablar mucho ¿no? de los problemas de los contenidos relacionados con el sexo y el porno a los que acceden los pequeños y las pequeñas o contenidos en los que se ejerza violencia ¿tenemos filtro para eso? a ver voy a quitar esto hay una parte del contenido que hemos puesto ahí que tiene que ver con los juegos de online y apuestas y esto se relaciona mucho con determinados videojuegos hay determinados videojuegos cada vez más que están mezclando dinámicas de videojuego con dinámica de apuesta esto quiere decir si yo estoy utilizando GTA si tenéis algún hijo o una hija mayor que juegue o los sobres del FIFA que ya os he comentado de alguna manera estamos enseñándoles el sobre del FIFA es como un rasca al final parece un rasca de la once o a una máquina traga perras porque estás comprando a veces te tocan en el juego pero otras veces compras para saber lo que te va a tocar para obtener una recompensa eso es una forma también de enseñar y de enlazar con otro tipo de contenidos que tienen que ver más ya con los adultos en GTA por ejemplo si tú consigues ciertos puntos te puedes ir a jugar a un casino online juegas a la ruleta ganas un coche bueno pues es un ejemplo un poco de cómo empiezan a perderse un poco los límites y a mezclarse ciertos contenidos entre videojuegos y juegos de azar y os hemos puesto bajo nivel de supervisión parental porque eso es un riesgo importante al final cuando vosotros no estéis presentes en la vida digital de vuestros hijos ese es el mayor riesgo que hay si estáis presentes pues el riesgo se reducirá lógicamente ¿qué puede ocurrir? sí, siempre puede ocurrir no podemos controlar absolutamente todo pero cuanta más supervisión haya está claro que menos riesgo va a haber cuando no hay supervisión les estáis dejando expuestos sin ningún tipo de control a todos los peligros que existen en la red hablamos mucho de esto ¿es mejor que bajen al parque o es mejor que estén no? yo es que prefiero que estén en casa en la habitación bueno, pues a veces casi siempre es mejor que bajen al parque sabiendo dónde están con los amigos que estén encerrados en una habitación con la tablet sin ningún tipo de control y con internet abierto absolutamente a todos los contenidos voy a ir avanzando bueno os he contado ahí un poco recomendaciones de la ONS hemos partido de las reflexiones cómo funciona la tecnología en las cabecitas de nuestras niñas y nuestros niños cuáles son los riesgos y ahora qué podemos hacer nosotros lo que os decía no quiero que os vayáis con la sensación de madre mía todos son riesgos de la tecnología a partir de ahora ya no le voy a dar un dispositivo no se trata de eso se trata de acompañar ¿vale? el momento madurativo de vuestros hijos y vuestras hijas mientras les estáis dando el dispositivo y se trata de educar digitalmente de manera temprana si hacéis un acompañamiento al final hay más probabilidades de éxito os he puesto aquí un poco por dónde vamos a empezar vamos a empezar por eso que comentábamos de las normas de la tecnología normas de uso de la tecnología en casa yo no puedo entregar un dispositivo si no tengo una norma previa establecida y para crear esas normas previas que son individuales de cada familia nos gusta mucho tirar un poco de esto que llamamos nosotros el plan digital familiar voy a hacer un resumen como rápido porque es verdad que bueno esto llevaría una sesión casi completa entonces así grandes pinceladas que luego no tengo problema que nos pidáis información que os ayudemos a hacer el plan si tenéis dudas pero vamos a verlo un poco un poco a grosso modo ¿cómo creo un plan digital familiar? lo primero tengo que identificar tengo que hacer un dibujo cómo es la percepción cómo es la percepción de los usos que tenemos cada uno ¿sí? disculpa que te moleste antes de pasar espera que no te escucho tengo una pregunta perfecto en relación a los filtros sí en relación a los filtros ¿cuáles utilizamos? te has preguntado yo en mi caso utilizo solo el filtro de YouTube y tampoco desconozco cómo es el control parental entonces por si podías enumerar qué otros filtros existen para poder formarme y qué otros futuros se podían hacer gracias perfecto mira Isabel voy a ir comentando cositas ahora es verdad lo que os he comentado que esta sesión se divide en dos porque tenía mucho contenido en la segunda sesión os vamos a enseñar a configurar absolutamente todos esos filtros yo hoy os los voy a comentar de todas formas y luego en la última sesión en la siguiente sí que es verdad que la idea es enseñaros tú ya lo tienes ya utilizas YouTube Kit pero también enseñaros a configurar YouTube normal a configurar una red social a configurar por ejemplo la plataforma de videojuegos Roblos el Family Link cada uno sí que debe seguramente tenéis ya conocimientos de algunas de estas herramientas pero sí que es interesante ir viéndolas las vamos a comentar en esta sesión y luego las configuraciones concretas van a ser las siguientes entonces si quieres a lo largo cuando yo vaya comentando si ves alguno que te va sonando los navegadores también infantiles también la idea es que los conozcáis y si quieres lo vamos viendo ¿vale? y sobre todo muchas gracias cuando me hablas de filtros me hablas de controles parentales porque YouTube Kit realmente al final es una aplicación sí que tiene pero a qué filtros te refieres pues es que no utiliza ningún filtro como lo has comentado vale una pregunta sencillita dime la edad de tus de tus niños nueve años nueve años y utilizan móvil tablet ordenador móvil y tablet con con YouTube principalmente y juegos videojuegos ¿no? sí gratuitos vale gratuitos pero bueno sabes que luego siempre tienen las compras dentro de la ¿no? vale esto que te voy a que os voy a contar ahora necesito que partas de lo que te voy a contar ahora para ver cuál es el perfil tecnológico de tus hijos para saber lo que te tengo que recomendar ¿vale? entonces esto primero que os comento es dibuja el perfil tecnológico de cada miembro de la familia ¿qué quiere decir? quiere decir que yo me pongo y digo venga mi hijo que tiene no se imaginaron Manu que tiene nueve años ¿qué utiliza? utiliza el ordenador porque tiene el Classroom o el aula virtual y lo utiliza para tareas de casa luego utiliza la Play pero solamente los fines de semana y juega online a FIFA y Fortnite y utiliza el móvil de mamá porque él todavía no tiene y dentro del móvil de mamá sobre todo utiliza YouTube Kids eso es lo que necesito que dibujéis que dibujéis el perfil tecnológico de cada miembro de vuestra familia porque a partir de ahí vamos a saber un poco qué necesitáis cada uno ¿vale? cuando hablo de perfil tecnológico de cada miembro papá mamá o los abuelos o la persona adulta que también viva con vosotros ¿vale? porque el plan digital familiar al final es para eso para la familia entonces tengo que pensar qué dispositivos utilizo para qué los utilizo cuánto tiempo en qué momentos y yo también ahí añadiría qué pasa cuando no lo pueden utilizar ¿vale? porque al final como son pequeños es importante ver si está habiendo un problema para que suelten los dispositivos ¿vale? para que los dejen y se pongan a hacer otra cosa una vez que yo tengo mi perfil tecnológico que empiezo a ser consciente de cómo se utiliza la tecnología por cada uno de los miembros de mi familia es como que realizo un diagnóstico a partir de ahí yo digo en tu caso pues mi hijo tiene nueve años y utiliza sobre todo YouTube en la tablet ¿yo qué posibilidades tengo? ¿qué es lo que quiero? ¿tiene nueve años? ¿qué podría configurar para que la experiencia digital de mi hijo sea más segura? a partir de ahí pues tú has elegido YouTube Kids en vez de YouTube normal ¿vale? pues en YouTube Kids puedes configurar filtros de contenido o sea tú puedes poner ciertas palabras para que a él no le salgan contenidos relacionados con esas palabras puedes configurar tiempos de uso en el tiempo de visualización o tiempo de pantalla puedes configurar un horario de fin incluso te podrías descargar la aplicación en el móvil y poder controlarla desde el propio teléfono ¿vale? por eso os digo que necesitamos saber cuál es vuestro perfil de cada uno de vuestros miembros de la familia para saber luego con ese diagnóstico dónde tenemos que incidir imagínate que lo que hacen es que juegan a la play los fines de semana porque entre semana tenéis claro que no porque hay que estudiar y demás venga pues juegan a la play el fin de semana pero es verdad que les cuesta un poco desconectar que al final siempre quieren jugar y no quieren hacer otras cosas que les gusta mucho siempre el mismo juego a partir de ahí que decido dónde estoy jugando estoy jugando en la play pues lo que tengo que hacer es configurar los controles parentales de la play me voy a ajustes de la play a configuraciones y empiezo a ver qué opciones me da la play para configurar que en este caso será tiempo de uso si quieres que les avise de un descanso cuando lleve un tiempo determinado puedes configurar las comunicaciones si no quieres que hablen con otras personas puedes configurar las notificaciones del videojuego dependiendo de lo que os comento de ese diagnóstico que hacéis vamos a elegir unas herramientas o vamos a elegir otras pero dentro antes de llegar a todas esas herramientas necesitamos que generéis el plan digital familiar porque es como el paraguas que os va a dar la normativa en vuestra casa para utilizar las pantallas si sigo un poquito las flechas ¿vale? censo de dispositivos ¿cuántos dispositivos tenéis en vuestra casa y para qué utilizáis cada uno? no, es que mi hijo o mi hija hace los deberes ¿no? nos decía el otro día un chico es que yo abro el aula virtual en la playstation pues hombre pues es imposible que tú si estás abriendo el aula virtual en la play mantengas la atención en los estudios porque al final en la play es muy atractiva o es que tengo estoy utilizando el ordenador el portátil o el pc sobre mesa pero es que además tengo ahí los vídeos de youtube porque tengo la aplicación descargada a ver hay que ver censo de dispositivos y para qué se utiliza cada uno de esos dispositivos y lo ideal es que cada dispositivo tenga su uso si yo tengo que hacer la tarea en el móvil es difícil que no me estén interfiriendo constantemente las notificaciones los mensajes con lo cual me va a robar la atención y no voy a prestar tanta atención a lo que estoy estudiando vale censo de dispositivos y utilización de cada uno de esos dispositivos a partir de ahí cuáles son los criterios para crear mi plan me fijo en lo que quiero cambiar o en lo que necesita ser ajustado y diseño mis propias normas esas normas tienen que ser para toda la familia ¿qué quiere decir? ¿quiere decir que toda la familia tiene que cumplir las mismas normas? no quiere decir que si yo tengo un hijo de 12 años y uno de 5 el plan digital tendrá normas diferentes para el de 12 que para la de 5 porque el desarrollo madurativo el momento madurativo no es el mismo quiere decir que si yo en mi casa decido que el fin de hora de pantallas para mis hijos o mis hijas son las 9 de la noche yo también tengo que cortar las 9 de la noche no quiere decir que esto hay que explícaselo a ellos y a ellas al final tú tienes una edad tienes un momento tienes unas obligaciones tú podrás seguir con las pantallas hasta tal hora y mamá luego podrá a lo que voy es que cuando los propósitos son para toda la familia las normas son para toda la familia son cosas como no se pueden utilizar las pantallas durante la comida pues si no se pueden no se pueden para nadie no es que esta llamada es importante y entonces la tengo que coger bueno pues si preveemos que vamos a tener una llamada importante lo que tenemos que hacer es que ese día mamá está esperando papá está esperando una llamada importante esto es una excepción y ellos lo tienen que vivir como caro vale quiere decir que si todos acordamos que no me voy a meter el móvil en la cama no me voy a meter el móvil en la cama o que si en mi casa cuando uno va al baño no utiliza el móvil porque son espacios de intimidad pues no me lo llevo no es que en mi momento y yo aprovecho porque en ese momento los niños me dejan tranquila si es un acuerdo para la familia es para toda la familia vale porque al final son modelos de conducta y no les podemos pedir ciertas cosas a ellos que nosotros no estemos haciendo vuelvo a repetir quiere decir que son las normas iguales para toda la familia no pero hay algunas básicas que sí que tienen que ser y vosotros tenéis que ser modelo de conducta si seguimos la flecha para crear este plan digital familiar nosotros utilizamos aquí bueno pone herramientas de apoyo específicas ¿cómo lo hacemos? el próximo día os las vamos a enseñar todas ¿vale? pues desde contratos de uso contratos de uso del móvil bueno pues es que he decidido que voy a regalarle el móvil o voy a regalarle una tablet ya tengo clara cuáles son las normas de utilización de la tecnología en mi casa pues a eso voy a acompañar un contrato de uso regalar la tablet pues es un momento especial ¿verdad? es un buen regalo pues tiene que ser un momento especial ¿la voy a dar de manera gratuita? no la voy a dar con un contrato de uso y en ese contrato de uso van a venir una serie de normas en esas normas podéis incluir todas las que queráis no tenemos problema en mandaros un un ejemplo para que podáis hacerlo ¿en qué aplicaciones van a entrar? ¿a cuáles tienen permiso? si pueden descargar aplicaciones o no sin permiso si tienen que daros las contraseñas si las pueden guardar ellos si pueden hablar con la gente si pueden subir contenido si no ¿cuánto tiempo van a utilizar las pantallas? ¿cuál es el tiempo de finalización? ¿cuáles son otras actividades de ocio no digital en las que también voy a utilizar mi tiempo? esos son los contratos de uso de la tecnología ¿vale? se pueden utilizar para móviles para tablet para las consolas para lo que queráis hay otras herramientas que a nosotros también nos gustan mucho sobre todo para pequeños y pequeñas que son como economías de fichas ¿no? les ponemos como retos ¿no? venga esta semana vas a utilizar la tablet en media hora y si consigues que cuando suene la alarma dejarlo y irte a hacer otra cosa que te gusta sin protestar sin montar rabieta pues vas a tener una recompensa cuidado con las recompensas la recompensa puede ser que en vez de media hora esté 45 minutos de tablet no la recompensa será algo que no tenga que ver con la tecnología si le estamos pidiendo que tengan autocontrol con la tecnología no les voy a dar más tecnología a lo mejor la recompensa es que podemos hacer un plan y después jugar algo juntos o algo que les gusta o mira a mi niña le encanta cocinar o a mi niño le encanta cocinar pues vamos a hacer un postre juntos algo en los que en lo que ellos tengan vuestra atención y disfruten un plan familiar que a ser posible sea no digital hay una herramienta que también nos gusta mucho que lo llamamos el parking para móviles o el parking para tecnología no es que nos cuesta mucho no llevar los móviles a la mesa pues justo antes de ponernos a comer tenemos ahí como una cajita cada uno puede diseñar lo que quiera para los niños pequeños eso es muy inútil y la dejan ahí y saben que está aparcado y mientras está aparcado no se puede coger o cuando dejan de utilizar la tecnología porque ya se les ha pasado el tiempo ha sonado la alarma y lo han dejado ¿dónde se coloca la tablet? al final si yo coloco la tablet todo el rato otra vez a su vista muy cerca pues es fácil que te vuelvan a decir déjame cogerla déjame cogerla quiero estar otro rato si yo al final sé que esa tablet o ese móvil va a ir ¿no? al sitio donde se deposita la tecnología cuando ya no se tiene que utilizar es más fácil que de manera visual lo vean y empiecen a autocontrolar empiecen a espabilar a su top tuba ¿vale? bueno esas son algunas de las herramientas tenemos más así que os las vamos a enseñar el próximo día y si necesitáis que os mandemos algo no habrá no habrá problema esto es como una pregunta también ¿no? ¿entrego el dispositivo o le presto el mío? no sé ¿qué me diríais? prefiero entregarle el mío o prefiero que tenga el suyo propio ¿no? porque no la lieparda en el mío no sé ¿entregáis sus propios dispositivos? ¿preferís que utilicen el vuestro? ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decir esto? de cualquier manera ¿vale? les prestéis el vuestro o tengan el suyo propio aunque luego para el suyo propio veremos algunos consejos también tengo que tener una serie de recomendaciones tengo que tener una serie de recomendaciones primero configuro ese dispositivo ¿lo tengo configurado? cuando os hablo de las cosas básicas es imaginad que tenéis vosotros Instagram cuando yo me he descargado Instagram porque estoy dejando mi móvil a mi pequeño o a mi pequeña yo tengo esa aplicación configurada van a estar entrando notificaciones todo el rato mientras mi hijo o mi hija están ese ratito jugando con el móvil les van a estar monitorizando porque yo tengo la cámara o el micrófono permanentemente abierto en la aplicación no sé les estoy dejando el móvil y se van con los amiguitos al parque pero yo estoy al lado y tengo la geolocalización activa con lo cual podría geolocalizar a mi hijo configuráis esas opciones del dispositivo cuando se lo dais o configuráis un modo infantil eso se puede hacer ¿no? igual que configuro un modo nocturno o un modo estudio o cualquier modo personalizado yo puedo decidir la hora o las dos horas o la media hora que le voy a dar mi dispositivo a mi hijo o a mi hija todas estas funcionalidades van a estar desactivadas ¿vale? no lo sé si os lo habéis planteado acceso a la contraseña cuando los niños y las niñas cogen vuestros teléfonos vuestros dispositivos se sabe la contraseña o tenéis que dársela a vosotros una forma de empezar a gestionar el autocontrol ¿vale? de que paren y que piensen que están utilizando la tecnología activamente es que ellos no tengan la contraseña porque si no cogerán vuestro dispositivo en cualquier momento entrarán y vosotros no podéis estar todo el tiempo pendientes de ah que me ha cogido el inmóvil a lo mejor estáis haciendo otra cosa importante ah pues es que ya está otra vez es que en cuanto lo dejo a su alcance lo coge lo desbloquea y se pone eso tiene una fácil solución y es que no conozcan la contraseña la contraseña es una medida de seguridad que los niños y las niñas pequeñas no las tienen que tener ¿vale? y es una forma de que os busquen para pedirla y que les hagáis conscientes de vale es tu rato de usar la tablet mamá te pone mamá papá que sea te pone la contraseña ¿cuánto tiempo hemos dicho? media hora vale vamos a poner la alarma cuando suene la media hora ya sabes que hay que dejarlo ¿vale? herramientas estrategias de autocontrol otra cosa que necesitamos configurar también son opciones básicas de accesibilidad tenemos en cuenta que si los niños están jugando más por la noche si he configurado la luz de la pantalla por ejemplo para que no interfiera tanto con determinados ritmos el tamaño de la letra la velocidad de ciertas aplicaciones esas son opciones básicas que solamente hay que ir mirando y en el rato que yo le dejo el móvil a mi hijo o a mi hija deberían estar configuradas ¿vale? y sobre todo tengo un control parental activo está claro que si les estáis dejando vuestro móvil es difícil supervisar el uso ¿vale? no sabría yo no podría decantarme así de manera general en si es mejor que le dejéis el vuestro o que tengan el suyo propio por todos estos motivos que os estoy diciendo si yo le estoy dejando el móvil ¿cómo voy a limitar el tiempo? ¿cómo voy a saber luego dónde han entrado? ¿tengo que mirarme toda la historia? ¿tengo tiempo para eso? eso es difícil ¿no? tenéis que decidir pros y contras de dejarle vuestro dispositivo o de que tengan el suyo propio controles parentales bueno controles parentales lo más fácil y lo más conocido y gratuito es el Family Link no hay problema Family Link inicialmente sabéis que solamente podía ser de Android a Android pero ahora también puedes descargártelo si tú tienes un iPhone y ponérselo a tu hijo o a tu hija en Android no sé si utilizáis Family Link si estáis familiarizados nunca mejor dicho con él con este control parental hay otros muchos que tienen ciertas funcionalidades gratuitas y otras de pago nosotros Family Link nos parece que es una herramienta muy útil y es gratuita y cubre bastante todos los riesgos y todos los contenidos que tenéis que supervisar lo mismo si me queréis comentar alguna cosa es que como estoy voy a abrir el chat porque como estoy a las dos cosas vale único filtro en un niño de 30 meses que quiere tener un móvil me voy a parar un poco aquí y os voy contestando vale antes de seguir en un niño de 30 meses que quiere tener el móvil le cuesta dormir pues la pantalla reduce la producción de melatonina ya os lo he comentado le va a activar a tal nivel que va a ser muy difícil luego como volver a la calma vale porque es que al final la pantalla es sobre estimulación 30 meses son muy poquitos meses ellos siempre van ellos y ella siempre van a querer tener móvil es que es algo muy atractivo entonces según estar ahí lo van a querer coger que lo quiere coger tendría que ser con no más de media hora nunca cerca de momento de siesta o de sueño nocturno y después de eso yo tendría muy en cuenta como la vuelta a la calma la vuelta a la calma es ha tenido el móvil se ha activado mucho le pongo la alarma suena la alarma se lo explico aunque os parezca que son muy chiquititos ya tienen que ir entendiéndolo vale ha sonado la alarma tengo un plan para hacer después que les lleve un poco como a soltar toda esa energía normalmente se recomienda un plan que sea como más motor más físico vale no sé Liria si te he contestado a tu duda vale Isabel dice creo que es mejor que utilicen el nuestro el de los padres si son menores de 12 yo creo que si son menores de 12 para ciertas aplicaciones es mejor que utilicen el de los padres ahí estoy estoy de acuerdo para otras bueno pues sería más fácil de supervisar si tuvieran por ejemplo que no quiere decir que tengan que tener un móvil vale a lo mejor la tablet es un buen dispositivo para determinadas edades ¿qué edad es recomendable darle un móvil con tarjeta? mirad hicimos una la sesión de móvil no hay una edad recomendable no hay una edad al final depende de la edad de maduración del momento de maduración de vuestro hijo de vuestra hija y también depende de bueno un poco de ciertas conductas ¿no? importante que haya una comunicación fluida que sean capaces de contaros las cosas porque en un momento dado si ellos ya empiezan a tener tarjeta y tienen acceso a internet fuera de casa y les ocurre algo necesitamos que confíen en nosotros si yo sé que mi hijo o mi hija jamás me va a contar nada yo retrasaría un poco esa entrega ¿hasta cuándo? pues tampoco lo puedo retrasar mucho porque al final cuando damos el móvil muy tarde en una adolescencia ya media es muy difícil crear las normas y que te las acepten entonces depende de estado madurativo de el objetivo de darle esa tarjeta sim para que la quiere realmente va a empezar el instituto esto es algo habitual empieza el instituto y entonces quiero darle el móvil porque ya va a empezar a ir y a volver sola y quiero tener la geolocalizada bueno tenemos un control parental para tener la geolocalizada pero luego tienen 10 horas de móvil no lo sé tenéis que valorar un poco ahí no es una decisión fácil y hay que tener en cuenta bastantes cosas lo que sí te digo que de cualquier manera yo a un niño de 6, 7, 8, 9 años no le daría un móvil preferiría otro tipo de dispositivo ¿vale? y en el momento que decidáis aún así si decidís decidís entregárselo plan digital familiar y contrato de uso con consecuencias muy claras de lo que va a suceder si se saltan las normas ¿vale? y eso tiene que ser siempre que entreguéis un dispositivo ¿cómo se escribe concretamente Family Link? así perfectamente como lo habéis puesto vale sí, gracias vale si queréis hola 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 mira una pregunta dime, dime perfecto es que yo intento hacer todo esto que comentas de la alarma de un tiempo de así pero a veces se lo tengo que arrancar de la mano no cede ¿qué edad? tiene casi nueve y es verdad que soy bastante estricta a lo mejor y claro él siempre dice que hay otros niños que ya tienen móvil sus compañeros que no sé qué o sea siempre está con ese rollito y es muy difícil quitárselo o sea es muy difícil que cumpla con eso con el venga media hora siempre está cinco minutos más déjame otros cinco minutos como una cosa que es que da puro escucharlo parece que está enganchado bueno realmente no es que tenga un problema de adición a las pantallas es que la estructura de pantalla es lo que os he contado ellos les va a gustar es que les recompensa es que activa muchos sistemas de sensación de placer esa estructura adictiva les hace que estén ahí más y no tienen la liebre y la tortuga en equilibrio para que la liebre ahí está diciendo quiero más quiero más quiero más y la tortuga no está todavía espabilada para decirle oye que ya llevas media hora que es lo que te había dicho mamá y tienes que cortar porque tenemos que hacer otras cosas eso es lo que diría la tortuga pero es que la tortuga está un poco adormecida todavía la tortuga eres tú entonces la idea es seguir como todos los pasos que os doy hoy en esta sesión tenemos las normas claras sí vale primero las normas por escrito cuando son pequeños las normas tienen que estar visibles donde queráis en la nevera en la cocina en su habitación donde queráis pero tienen que estar visibles tienen que saber cuándo empieza su rato de pantalla y cuándo va a terminar y yo sí que que aconsejo que les expliquéis cómo funcionan las pantallas que les expliquéis esto de la liebre y la tortuga que ellos les van a entrar yo a los pequeños siempre les digo tu cabeza se va poniendo como un poco loca porque solo quiere tablet y ellos te miran y te dicen oye me pasa eso me cuesta me cuesta soltar solo quiero tablet y me cuesta pensar en hacer otra cosa no se trata de que pongamos el plan digital familiar y nosotros les pongamos las normas se trata de hablar con ellos a ver las normas las vamos a poner nosotros a esta edad vale pero se trata de explicarles por qué ponemos estas normas porque si no ellos y ellas no lo van a entender todas las estrategias de autocontrol aunque a él le cueste soltar la tablet tú te tienes que mantener firme porque estás despertando esa tortuga los resultados no los vas a recoger a tan corto plazo vale pero que él entienda que eso es autocontrol y que cuando suena la alarma importante que tengas un plan para después un plan atractivo para después vale para que sea más fácil soltar la tablet si le dices suelta la tablet que te toca estudiar ya te digo que no o suelta la tablet y vente conmigo a comprar no o suelta la tablet y vamos a dar un paseo no o sea intereses de vuestras hijas y de vuestros hijos que les gusta en ese momento si tengo que estudiar pues la tablet no va antes que el estudio porque nunca la van a querer soltar va el estudio y luego ir a la tablet vale eso son cosas que yo creo que también por vuestro sentido común vais a ir entendiendo y os vais a hacer una composición general de este uso saludable de la tecnología yo lo que te digo es que no te rindas porque a medida que él vaya aprendiendo que eso es así vale y hay 5 minutos más 5 minutos más le puede dar un día concreto imagínate está haciendo algo está haciendo no sé Minecraft si conocéis está haciendo el refugio en Minecraft y si no lo acaba en ese momento pues se le va a hundir la casa y te está pidiendo 5 minutos más 5 minutos reales vale no 5 que luego se convierten en 2 horas pues yo ahí me quedo un ratito y le digo vale venga te acompaño durante estos 5 minutos terminas esto y ya lo cortamos vale tampoco hay que ser estricto ahí si estoy jugando un partido de FIFA y me quedan 3 minutos pues hombre no es que ya se te ha acabado la media hora bueno darle los 3 minutos pero luego se corta vale es un poco ahí otras excepciones dentro de la norma hay que verlas de manera individual pero no puede ser si tú un día cedes con los 5 minutos y cedes otro día y cedes otro día es que ya no eres consistente y al final él sabe que poniéndose pesado lo va a conseguir autocontrol y regulación perdón yo quería corroborar un poco lo que dices porque mi hija ya tiene 11 años es algo que me ha costado mucho ser machacona en este sentido y el poner esas normas pues más o menos tiene como una hora para poder ver la tarde y al final ya casi la controla ella es muy pocas veces las que le tenemos que decir ya que se pasa la hora ya lo ha aprendido eso funciona está haciendo bien y ya se pone la alarma y a ver en algún momento gracias por darnos esa luz de esperanza que se puede y yo también aprovecho para dar bueno mamá es que no ahora quiero aumentar ahora sí me gustan los ánimos me gustan los ánimos sí porque nosotros sí en nuestro caso también empezamos así con los 8 años también había que arrancarle de las manos como ha comentado esta mamá y al final era vas a dejar tú o quieres que te lo arranque de las manos al principio no hace ni caso y se lo tienes que arrancar pero con el tiempo ahora que ya tiene 9 casi 9 y medio o 10 o sea después de un año sí ya ya dice vale venga ya ya lo corto yo ya ya tortuga tortuga total tortuga exacto me gusta pero soy capaz de parar vale mira eso es positivo sí al final van consiguiendo poquito a poco el autocontrol si se consigue estos forcejeos simbólicos del debo arrancar la tabla que a veces no son tan simbólicos eso también es importante hablarlo con ellos os he comentado antes no la tecnología no tiene que crear interferencia en el funcionamiento vale cuando ellos se ponen tan brutos también tenéis que hacerles consciente de que no la tecnología no puede provocar eso o sea es para decirle no sé mira cómo te estás poniendo porque tienes que soltar la tabla y tienen que ser conscientes de eso porque no es una no es una conducta adecuada no están regulando emocionalmente están perdiendo el autocontrol y con nueve años pues a lo mejor te hace una rabieta pero con quince a lo mejor te hace otra cosa vale entonces desde pequeñitos ya hay que ir diciéndoles que ellos tienen que aprender a regularse y que yo no me puedo liar a golpes o a gritos o con esas rabietas tan tremendas porque tenga que soltar la tabla y eso hay que hablarlo con ellos vale tienen que ser conscientes mamá, papá o los abuelos no se ponen a echar gritos a gritar y a dar golpes porque tengan que soltar el teléfono en principio no deberían vale entonces ellos tienen que entender que esta conducta no es una conducta adecuada y también tienen que entender que esta conducta no se va a tolerar y que si no son capaces de dejar la tablet sin bronca no van a poder utilizar la tablet y es así eso no es un castigo eso es una consecuencia si tú no te puedes regular y no colaboras a que mamá te ayude a regularte o papá no puedes utilizar la tecnología porque no nos olvidemos que la tecnología es adictiva y entonces eso va incrementando el nivel y al final ya no termina en una rabieta termina en otras cosas vale y eso sí que es una interferencia complicada y más difícil luego de echar para atrás pero me gustan los ánimos yo estoy de acuerdo con esos ánimos hay que ir sembrando es una educación digital temprana para luego ir recogiendo si fuera tan fácil ellos se regularían desde el primer momento pero es que madurativamente a nivel del sistema nervioso no tienen esas estructuras en funcionamiento entonces no les podemos pedir que hagan algo para lo que no están preparados o sea te doy hablábamos esta mañana estaba en la escuela de familia de los compañeros de pizza y hablábamos le di el móvil y confié en que se iba a regular pero no ¿cómo voy a confiar si no tienen las estructuras cerebrales preparadas para ello? si no hay tortuga despierta si puede la liebre entonces no es un tema de confianza es un tema de acompañamiento de que vosotros y vosotras les enseñéis que despertéis a su tortuga y mientras su tortuga no está despierta esa función la tenéis que cumplir vosotros es así en algunos casos con esa supervisión cercana en otros momentos con el control parental activo y en todo con las dos cosas unidas ¿vale? os he puesto cuatro ideas clave aquí sobre menores y aplicaciones ¿vale? cualquier aplicación que me quiera descargar cualquier aplicación que quieran descargar los niños o niñas tienen que pasar previamente por vuestro filtro tengo que informarme de la aplicación no es que me ha dicho mi amigo que está jugando todo el rato a GTA y como todos juegan yo también quiero meteros ver en qué consiste el videojuego ver el contenido incluso ver si los mensajes que transmite ese videojuego están en consonancia con nuestros propios principios éticos he puesto GTA porque GTA yo soy contraria a GTA esto luego se graba y GTA me va a demandar pero no me parece que sea un videojuego con contenidos es muy machista ejerce mucho la violencia sobre todo en las mujeres entonces quiero que juegue mi hijo o mi hija ese videojuego sí o no lo leo lo descargo busco información relacionada y después decido si es sí le dejo y si es no le doy un argumento de por qué le estoy diciendo que no no vale no porque mamá o papá lo diga eso no vale a ver eso vale con 5 años con 6 con 9 con 10 ya te lo van a poner en tela de juicio y en la adolescencia te van a decir que porque tú lo digas y ya entramos en la batalla y en la tensión vale información de las aplicaciones porque la tenga alguien no quiere decir que sea buena ni adecuada para vuestros hijos o vuestras hijas permisos de descargas ningún niño ni niña pequeño se descarga aplicaciones sin permiso con lo cual configuro una contraseña para que no tengan acceso porque cuando os queréis dar cuenta se están descargando cualquier tipo de aplicación o 300 millones de aplicaciones que luego os va a tocar ir borrando vale no deberían tener acceso y no vale mamá me voy a descargar esta aplicación no no les deis la contraseña directamente eso es una supervisión y control parental revisamos la configuración vale imaginad que 9 años y quiere tener tiktok vale como está tan de mod y vosotras tiktok decidís que sí porque os gusta tiktok pero que en vuestro teléfono vale entonces descargo el tiktok y lo configuramos juntos vale estoy a la vez y le digo vale tiktok te doy permiso a la cámara al micrófono a la galería a mis contactos configuro los tiempos de uso de tiktok cuánto tiempo queréis que utilicen tiktok 20 minutos media hora 40 minutos puedo configurar que haya un tiempo de descanso en esos 40 minutos que van a utilizar tiktok puedo configurar que haya una hora fin pues a partir de las 9 ya no jamás te vas a poder meter en tiktok configuro todo configuro los contenidos configuro las notificaciones quiero que otras personas vean el perfil de mi hijo de mi hija o lo pongo privado quiero que le manden mensajes mensajes para conectar con ellos y que le puedan seguir o son pequeños si eso no me interesa y prefiero que solo tenga los 4 seguidores de la familia que sería lo ideal porque siendo tan pequeños tú puedes tener tiktok con un tiempo configurado en el móvil de papá o de mamá pero no necesitas tener muchos seguidores cuenta privada y pocos seguidores cuidado porque quién está interesado en el contenido que sube un niño de 8 años o una niña ningún adulto debería estar interesado ningún adulto que no conozcáis actualizar o eliminar le dejáis vuestros dispositivos han descargado aplicaciones con vuestro permiso pero tú ya te das cuenta que ahí tiene como 4 o 5 aplicaciones que ya no utiliza pues es el momento de sentarnos con ellos hacer revisión y decir cariño vamos a borrar este juego porque ya no lo utilizas nunca está aquí ocupando espacio y no te vale para nada es que me quiero descargar otro vale borramos uno quitamos uno y ponemos otro no vale tener 300 millones de aplicaciones ahí porque al final eso genera como mucha más necesidad de querer estar con los videojuegos o con las aplicaciones 1 2 necesitas más con esa edad vale avanzo vale recomendaciones sigo con las recomendaciones si ven vídeos vale no es que mis hijos ven los vídeos en youtube de manera compulsiva porque además se conecta a uno se conecta a otro que les voy a dejar prefiero que tengan youtube kits o prefiero activar el contenido restringido en youtube normal porque también lo utiliza el resto de la familia no lo sé tenéis que decidirlo que plataformas no es que se pone a ver series en netflix y ayer se vio 5 capítulos seguidos de una serie y es que hoy es jueves y es que mañana tiene que ir al cole pero es que cuesta mucho que desenganche no lo sé hay posibilidad de desconectar la reproducción automática hay posibilidad de configurarla eso es yo lo primero que haría contenidos a qué contenidos pueden acceder pueden acceder a cualquier tipo de contenido tenéis que decidir no es que en casa en casa tenemos netflix hbo disney plus y no sé y amazon prime tenéis que tener las configuradas y tienen que tener perfiles infantiles apropiados no pueden entrar en vuestro perfil porque van a ver cosas que no deberían ver entonces el perfil infantil configurado además a ellos eso les va a hacer gracia porque está lo podéis poner con su nombre pues con la imagen que ellos decidan y ahí vais a configurar todo lo que os digo contenidos tiempos reproducciones automáticas publicidad si queréis si no en el tema de si les dejamos jugar con aplicaciones como pone aquí lo que ya os he comentado gestiono la descarga elijo bien la aplicación me informo por ejemplo de si tiene compras o no de qué datos se van a volcar en la red de datos personales van a volcar en la red a la hora de descargarlos configuro seguridad y privacidad eso es lo que quiero que os queréis cualquier aplicación tenéis que configurar seguridad y privacidad o desde el control parental y lo manejáis vosotros o desde el propio perfil de vuestro hijo o vuestra hija si habéis decidido que tenga el perfil propio pero esos dos siempre son como obligatorios si utilizan navegadores o buscadores antes me preguntáis de los filtros mirad a mí me gusta mucho utilizar navegadores o buscadores infantiles al final cuando yo me meto en google y tengo nueve años y he escuchado que mi amiguita o mi amiguito está hablando de algo de sexo y yo llego allí y lo pongo les va a arrojar resultados y seguramente les va a arrojar resultados que vosotros no queréis que vean de aquella manera porque a lo mejor ese contenido tenéis que hablarlo y tenéis que explicarlo y tenéis que abordar tema sexo por ejemplo desde la educación familiar cuando yo utilizo un buscador infantil ya vienen capadas todas esas cuestiones a mí me gusta mucho no hago publicidad porque no tengo yo relación con ninguno pero bunis a mí sí que me gusta para niños pequeños porque si tú te metes y te creas cuenta como padre tiene también una parte que es un control parental que luego te permite ver todo el historial todas las palabras que han metido las búsquedas que han hecho y te haces una idea también de lo que buscan los niños y cuando metes una palabra que no debe estar que no debe arrojar contenido porque la edad del niño no debería ser así le va a dar un mensaje y le va a decir como que algo así como que no tienes acceso a esta búsqueda inténtalo con otra palabra si lo probáis en algún momento si lo hacéis a bunis metéis cualquier cosa sexo porno violencia insultos no lo sé y la palabra que queráis y hacéis la prueba y pone ups como este contenido no tiene o sea no voy a arrojar contenido de esta palabra haz otro uso es un buen buscador vale me da lo mismo que sea el kid o el o el o el kid que os pongo aquí vale pero el objetivo siempre es el mismo que puedan buscar contenido de acuerdo a su edad no en buscadores de adultos vale esto lo voy a pasar un poco rápido porque si queréis el próximo día lo hablamos un poco más si tenéis interés concreto pero juguetes conectados juguetes que se asocian con una aplicación de internet funcionan exactamente igual que las aplicaciones y hay que configurarlos y hay que tener en cuenta en cuenta que datos personales de vuestros hijos o vuestras hijas se están volcando en la aplicación vale hablo de relojes hablo de drones hablo de juguetes que están asociados a esa aplicación y además empiezan a generar un perfil de los hábitos de los niños esos juguetes terminan también monitorizando la actividad de tal manera que saben a qué hora utilizan el juguete cuánto tiempo está si lo deja encendido sigue monitorizando y os pueden estar escuchando o grabando a través de la cámara cuidado con esos esos juguetes vale pero insisto configurarlo el objetivo es configurarlos el próximo día si queréis los vemos si utilizan redes sociales no estos son pequeños bueno eso es decisión vuestra si dejáis o no dejáis que utilicen las redes sociales importante edad legal de cada red social ¿por qué? porque si yo me descargo Instagram y miento en la edad les va a dar acceso a ciertas funcionalidades que no tendrían si dijeran la edad real a lo que voy es si yo tengo 13 años para utilizar Instagram y cuando me descargo la aplicación pongo mi año de nacimiento que es de 13 años no me va a dar acceso abierto a todas las funciones de Instagram hay algunas que me las va a capar porque no tengo edad para acceder ¿qué hacen todos? mienten sobre la edad con lo cual ya están bajando la red y la están configurando mintiendo desde el principio y van a tener acceso a cosas que vosotros no vais a querer que tengan ¿qué configuro? tiempo de uso momento del diálogo que os he comentado un poco a través de en TikTok se puede configurar el próximo día os digo dónde se puede configurar YouTube se puede configurar Instagram se puede configurar Roblos lo que queráis todo se puede configurar ¿vale? abro el perfil junto o lo hago en paralelo no me lo abro contigo pero me abro uno a la vez en mi móvil y estamos configurándolo juntos ¿vale? aprendiendo juntos modo privado si son pequeños siempre no abro ninguna red social a modo público ¿vale? compromiso de uso responsable pues control control y lo digo el contrato de uso a partir de ahí vemos cuando sí cuando no cuánto tiempo alarma estrategia autocontra en TikTok es muy adictivo con lo cual me pongo un tiempo de uso que me avise cuando llego al final ¿contraseñas compartidas? ya os he dicho que no las contraseñas son vuestras no podéis darle las contraseñas a los niños todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad con compartir información que no debo fotos datos personales importante en redes sociales no es descargo la red y ya me olvido conocer sus gustos ¿a quién siguen? ¿a qué tiktoker sigue? ¿a qué influencer? eso os va a dar mucha información de a lo mejor contenidos inapropiados a los que vuestros hijos van a tener acceso si yo estoy siguiendo un influencer que empiezo a escucharle y no me gusta lo que dice porque está hablando no sé imagina sin alarmar ¿vale? pero ahora está un poco de moda hablar del tema del suicidio o trastorno de conducta alimentaria o qué puedo hacer para adelgazar y empezamos a seguir vemos que nuestra hija o nuestro hijo sigue a ese influencer a ver me tiene que saltar la alarma ¿vale? para poder sentarme con ellos y decir ¿qué es lo que estás viendo realmente? y sobre todo a ciertas edades que ni siquiera a veces entienden el mensaje sobre todo en los pequeños ¿qué hago? genero pensamiento crítico me siento con ellos reviso el contenido escuchamos lo que dice el tiktoker si estoy de acuerdo si no ¿vale? ayudo a que reflexionen sobre ello a que la tortuga también esté espabilada y os he puesto ahí cuidado con los retos virales ¿vale? si no tengo la tortuga espabilada puede la liebre y si puede la liebre les va a costar mucho anticipar las consecuencias de sus actos con lo cual pueden ver que un reto es como muy gracioso pero no ven el daño potencial que hay detrás de ese reto porque son muy pequeños somos nosotros los que tenemos que estar ahí pendientes retos virales y espero que a que ocurra un reto viral o que se lo enseñe no yo me adelanto a eso y ya les voy contando que cuando se usa la tecnología hay determinados riesgos y ese es uno de los riesgos muy rápido que ya termino con esto si usan videojuegos ¿vale? los videojuegos ahora se mezclan mucho al final son comunidades de videojugadores se mezclan mucho con las funcionalidades de las redes sociales cuando yo estoy conectado o conectada con los cascos ya estoy en una comunidad con lo cual empiezan a subir empiezan a compartir tienen contacto empieza a difuminarse un poco los límites ¿vale? he visto el chat por ahí ahora os contesto lo mismo tiempo de usos puedo configurar la play la switch la ds la xbox puedo incluso descargarme una aplicación en el móvil para controlar la consola en remoto ¿vale? me voy de casa le estoy dejando que se quede a jugar allí sola pero no quiero que esté más de dos horas porque además no sé de alguna manera ha quitado el control parental me lo pongo en el móvil y cuando lleva dos horas a mí me salta el mensaje llamo oye déjalo ya que lleva dos horas desde mi propio móvil ¿vale? lo que os he comentado un poco que no interfiera en la rutina sobre todo los videojuegos son una forma de opción no es obligatorio jugar a videojuegos no es es que sí o sí tengo que jugar eso es algo que nos estamos planteando mucho ¿no? porque los niños y las niñas es que todos juegan yo tengo que jugar cuidado que es una forma de ocio el ocio no es obligatorio hacerlo de una manera determinada elijo el videojuego en función del tiempo si yo sé que a mi hijo a mi hija le encanta Minecraft a lo mejor entre semana no es el mejor momento para ponerme a jugar Minecraft ¿vale? a lo mejor tengo que elegir un videojuego que me lleve 10 o 12 minutos o 5 o 10 minutos y dejar los videojuegos más largos para momentos en los que pueda disponer de más tiempo no interfiera a lo mejor con los estudios no lo sé con lo cual si sé que hay un juego que le va a llevar mucho tiempo no se lo doy en ese momento ¿vale? o se lo dejo para vacaciones se lo regalo pero se lo regalo en vacaciones adaptado al nivel de maduración competencias el código PEGI es la recomendación para recomendación de edad y contenido en función de lo que ofrece cada videojuego ¿vale? no tiene que ver con si es más fácil o más difícil jugar tiene que ver con el contenido y la maduración de ese niño o esa niña si tiene contenido violento si tiene contenido sexista si tiene mención a drogas si tiene lenguaje vulgar y soe eso es lo que tiene que ver con el código PEGI yo me fío del código PEGI pero me gusta también buscar más información porque FIFA por ejemplo tiene un código PEGI de 3 años y a mí no me no sé no me parecería muy adecuado poner a un niño de 3 años a jugar a FIFA porque se va es que se va a desregular es que se va a poner como un loco como una loca directamente no lo va a poder controlar ¿vale? la consola en un lugar visible común de la casa esto es una discusión que a veces ocurre pero la consola tiene que estar en un espacio familiar nada de la habitación de un niño o niña pequeña porque entonces se va a encerrar y no vais a tener control prueba el juego antes de dar el sí si tenéis dudas descargarlo probarlo jugar vosotros puedo incluso acompañar las primeras partidas para ver cómo se desenvuelven ¿no? cómo se relacionan con los otros si les he dejado jugar online cómo es ese lenguaje si se están portando bien con los otros si están insultando si no ¿vale? comparto el videojuego y dentro de lo posible si son muy pequeños evito jugar online ¿vale? es preferible que jueguen pueden jugar online con desconocidos evitar jugar online con desconocidos pueden jugar online con los dos o tres amiguitos de la clase o con los primos o no sé con alguien que sepáis quiénes son ¿vale? dejadme un segundo que os abro el chat vale tengo una niña de 5 años ella por ahora sabe y conoce los tiempos y normas de uso y lo suele respetar es recomendable hacer un contrato yo con tu niña lo que haría sería poner las normas visibles haría las normas con ella en una cartulina súper mona y que estuvieran visibles yo creo que ahora mismo no hace falta hacer un contrato porque es pequeña y ya de momento se está ajustando pero las normas sí las tiene ahí y además que yo creo que tienes que reforzarla el autocontrol cada vez que lo haga bien tienes que decir lo has hecho fenomenal has dejado la tablet o el móvil reforzarle ese autocontrol que ella vaya viendo que es capaz de hacerlo ¿vale? no quiere decir que porque ella lo haga ah como ya lo ha hecho bien ya no se lo digo no se lo refuerzo para que sepa que eso es importante yo si haría ahí como una cartulina mona un diseño mono si a ella le gustan esas cosas puede ayudarte a decorarlo y es un momento que también estáis pasando en familia relacionado con la tecnología pero con algo offline ¿vale? importante nos dices cómo se llama para controlar el tiempo en remoto o el próximo día depende de la consola ¿vale? os voy a poner un enlace no sé si me va a dar tiempo pero depende de la consola depende de si es la switch depende si es el la play si os metéis mira la página de Peji buscaré en Google la página de Peji creo que es peji.info.com tiene una sección de recursos si no lo encontré yo os lo digo el próximo día tiene una sección de recursos que viene cómo se configura cada una de las consolas elegís la vuestra y a partir de ahí a ver más o menos es igual la switch tiene alguna diferencia la Xbox también pero más o menos es igual pero tenéis que decidir tenéis que saber cuál es la cuál es vuestra consola ¿vale? la página era esa es la página de Peji que aparte de las recomendaciones tiene esa ese listado de recursos que a mí me gusta mucho utilizar porque te dice paso a paso cómo configurarlo y voy terminando ya y si ha llegado el momento de darle el dispositivo ¿qué hacemos aquí? bueno pues yo he decidido que es el momento por lo que sea la decisión la tomáis cada uno en su familia os he puesto como cuatro cosas ahí básicas normas y límites claros pero muy claros dentro del paraguas del plan digital familiar autonomía progresiva no puedo darle de repente un móvil con conexión ilimitada y dejar que lo utilice sin control el tiempo y en los momentos y en los espacios que ellos quieran esto ya lo hemos hablado de manera progresiva yo siempre le pondría plan digital familiar le pondría un contrato de uso y le pondría un control parental dentro de esas funcionalidades de control parental voy a ir poco a poco a medida que vaya aprendiendo anulando algunas y dejando que pruebe ¿quiere decir que de repente ya le quito el tiempo de uso? no quiere decir que a lo mejor esta semana le puedo decir vamos a probar a ver qué tal te estás manejando tú ya que yo creo que tú lo estás haciendo mamá o papá van a quitar el tiempo de uso esta semana y el viernes vamos a ver la aplicación que se llama bienestar digital por ejemplo del móvil qué tiempo has estado y en qué lo has utilizado y lo estáis revisando con él o con ella que lo ha hecho bien oye pues por qué no vamos a probar la siguiente semana y refuerzo el autocontrol y que os digan cómo ahí quiere decir que a lo mejor un día se ha pasado de usar Instagram y en vez de una hora lo ha utilizado dos bueno pues es el momento también de decirle perfecto ¿qué ha pasado aquí? ellos que te digan pues yo aquí como que me he pasado un poco fuejate es que no me puse la alarma es que no me di cuenta es que me enganché con unos reels y me costó parar eso lo que quiere decir es que os están confiando sus dificultades ahí no hay que ah pues te castigo porque te has pasado y te vuelvo a poner el control parental automáticamente no te has pasado un día de cinco o de seis vale ¿qué puedes hacer para la próxima vez que no te vuelva a ocurrir y que ellos te den la alternativa? no pues voy a estar más atento de ponerme la alarma o mira directamente me voy a meter en Instagram y voy a poner utilizar lo máximo una hora que os den las estrategias vale pero porque lo hagan mal una vez no quiere decir que ya volvamos a poner de repente todo lo que estamos quitando progresivo voy haciendo pruebas para darles a ellos la posibilidad de autocontrol vale hasta entonces los roles de administrador seguís siendo vosotros puede ser un administrador total o como os digo un administrador parcial que vas quitando hay una discusión aquí con los controles parentales os lo hemos puesto aquí bueno ley orgánica 3.000 2018 protección de datos personales y garantía de los derechos digitales España ha establecido que la ley para que los niños y niñas sean dueños de sus datos personales son los 14 años legalmente no podríais establecer o poner un control parental en el móvil de vuestros hijos e hijas sin su consentimiento más allá de los 14 años hay algunos niños que lo saben otros no yo creo que no es algo que haya que ir te sientas con él te doy el control y te digo que a los 14 años te voy a quitar el control yo creo que es más fácil que vayáis poco a poco y si tienen que tener control hasta los 15 pues también lo negociéis con ellos ¿vale? ¿podrían negarse? sí pero bueno es que eso supone una denuncia es que no vas a ver mi teléfono no lo sé yo lo que creo es que si hay una comunicación fluida es más fácil que negociéis mantener ciertas funcionalidades del control parental con algunas cosas que sabéis que les están costando a que haya esa guerra ¿vale? tenéis que ir viéndolo vosotros ¿vale? y vosotras me voy a quedar aquí ¿vale? aquí entraría la parte de las aplicaciones que sé que os dejo con el gosanillo de verlas pero pero es que quiero que las configuremos entonces nos puedes irme a guiar información de lo que nos has explicado Liria ¿qué quieres exactamente? si puedes si lo escuchas casi desbloquea el micro y dime ¿qué es lo que necesitas exacto? ¿necesitas los controles? ¿plan digital? ¿necesitas configurar alguna aplicación concreta? hola hola es que es muy interesante todo lo que nos has ido explicando la verdad que hay muchas cosas que desconocemos y la verdad que cuando son tan pequeñitos uno no sabe yo soy la abuela papá, mamá abuela, abuelo yo los la abuela y el abuelo los meto en el mismo saco o sea que perfecto lo que pasa es que el niño pasa mayor tiempo conmigo claro porque los padres trabajan todo el día y aquí estoy entonces claro me ha parecido interesantísimo y sobre todo poner la parte del control es un niño tan pequeño entonces ¿cómo controlar eso? los padres trabajan con móviles entonces claro vale pero ¿a qué hace de a qué hace de tu tu nieto? ¿a tablet? ¿a móvil? ¿a qué hace? bueno a tablet y a la televisión ¿a la tablet y a la tele? perdón al móvil a veces porque claro también ¿y a tu móvil? a mí o no no le dejo su madre no vale entonces pero claro vale le hace videollamadas de fuera para verlo cuando salen de viaje y eso entonces claro él se desespera por el móvil vale a ver a mí la videollamada me parece una buena utilidad de la tecnología ¿vale? hay como herramienta perfecto más allá de eso que él quiera utilizar la tecnología para algo más yo creo que tienes que configurar básicamente en la tablet un family link ¿vale? tal cual el family link se descarga el próximo día me cuento paso por paso se descarga en el móvil del adulto que lo vaya a controlar ¿vale? y se descarga en la tablet del niño también se descarga en la aplicación en los dos dispositivos ¿vale? y es que necesitáis tener cada uno de vosotros una cuenta de Google ¿vale? una cuenta de Gmail el niño no la tiene si quieres de cara al día 6 que es la siguiente sesión lo ideal si quieres configurarlo le hayáis creado una cuenta de Gmail con vosotros la vais a manejar vosotros vais a tener la contraseña al niño no se le da en ningún momento ¿vale? aparte que no va a salir pero por ir un poco adelantado que tú tengas cuenta de Gmail o papá o mamá y que lo vaya a hacer y el nene una cuenta de Gmail también y descargada la aplicación del family link en los dos dispositivos ¿vale? son tres partes es muy sencillo es muy sencillo instalarla y luego si queréis miramos lo que queréis configurar cada uno ¿vale? con un niño también configuraría todas las funcionalidades desde el contenido las notificaciones el tiempo de uso todo porque es muy fácil ¿vale? claro pero si quieres para el próximo día cuenta de Google en cada uno de los dispositivos y descargada la aplicación y así vamos sobre el mundo perfectamente ¿vale? vale perfecto porque a mí me preocupa porque claro no quiero dormir y no quiero comer porque quiere que esté la tele encendida ya ya bueno él también tiene que ir entendiendo ¿vale? que esos espacios son propios de las normas si las normas en casa va a ser que mientras se come no hay tele no hay tele entenderme pero no hay tele para nadie no es que pongo las noticias no si no hay tele no hay tele para nadie claro eso sí me ha quedado perfectamente claro perfecto si a un niño le va a costar mucho sí es muy chiquitín tú ahí tienes que funcionar de tortuga porque él está con la liebre a tope pues sí a tope sí a tope lo estoy escuchando bueno vale pues muchas gracias nada a ti gracias me quedo en las aplicaciones sí que sería interesante si queréis algo concreto ¿vale? en la semana que viene vamos a hablar de no en 15 días de youtube kids roblos cómo configurar tiktok cómo configurar instagram alguna más he puesto de esos navegadores infantiles estaba viendo que alguno se me está olvidando y algún videojuego si queréis no hay problema o sea si queréis que cojamos un videojuego lo hacemos con el ejemplo no sé si juegan a stumble days o incluso minecraft cómo configurar también esa play hay un video muy cortito que os lo voy a enseñar pero si venís un poco con los deberes hechos y ya sabéis qué dispositivo queréis o con ese perfil tecnológico cuáles son vuestras necesidades lo hacemos como muy personalizado para que os podáis llevar las herramientas propias para cada familia ¿vale? entonces un poquito por si tenéis tiempo y os apetece si no no hay problema porque lo vamos a hacer sobre la marcha ¿vale? y me lo podéis decir sobre la marcha para ir haciéndolo no sé sé que es una sesión muy extensa sé que es mucho contenido que lleváis la cabeza ahora con muchas cosas para reflexionar pero bueno hay 15 días ahí para también que generéis dudas si alguien quiere plantear hacer el plan digital no hay problema os voy a dejar en el chat el correo electrónico que es proyectojuego a ver si lo pongo bien arroba a hito millón medio punto es de aquí a la siguiente sesión queréis algo queréis un contrato queréis ayuda tenéis dudas a ese correo sin ningún problema que os contestamos a la menor brevedad posible y os echamos un cable para lo que necesitéis ¿vale? son muy chiquititos yo no puedo hablar de temas de adicción tan pequeñitos ¿vale? si temas de deregulación bueno que tengan un uso o un abuso así un poco más intenso pero pero es fácil con ciertas pautas parentales parentales que familiares en general porque también están los abuelos que eso se reconduzca ¿vale? yo también espero y muchas gracias yo también espero y la segunda porque me queda con la gana de ayudarse a configurar todos los todos los dispositivos ¿vale? entonces bueno no sé si os ha saltado el a ver a todos en la reunión no sé si os ha saltado ahora sí el correo electrónico y cualquier duda que tengáis pues aquí estamos muchas gracias por haberme acompañado como hoy estoy solita en la sesión y por todos los comentarios y las aportaciones que habéis hecho así que nos vemos el día 6 creo que es ¿vale? os mandaremos el enlace unos días unos días y nada ya formáis parte de las familias tecnos saludables así que ya estamos en el camino muchas gracias buenas tardes viagre 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 viagre